Tenemos que hablar del caso de Tobías, este nene de 5 años que fue picado por un alacrán porque a partir de aquí se han despertado varios miedos en diferentes barrios de Buenos Aires. El Instituto Paster aseguró que Villa Crespo, Recoleta, Belgrano y por supuesto Palermo son los barrios más complicados y en donde se ha dado una fuerte proliferación de este aracnido. Después de conocerse el calvario de Tobías al ser picado por un alacrán, las preocupaciones aumentan. Los barrios más afectados, Palermo y Recoleta. ¿Estos alacranes son del edificio donde vos estás? Sí, donde yo trabajo, sí. Agarramos uno acá en el jardín y otro acá subiendo el cordero de la hebrea. ¿Esto de cuándo son? La semana pasada, la semana pasada. En el caso de Recoleta, algunos apuntan a la remoción de escombros en la esquina de Libertador y Montevideo. Yo no creo que sea por... Estaba la dorita ahí, no, no creo que sea ahí. Más bien de los ferrocarriles creo que sea más de ahí por el tema de los containers, todo. Creo que más bien es de ahí. De acá de la esquina no, no tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver. El tema es que están, son peligrosos y hay que combatirlos. Lo que pasa es que para los alacrán no hay nada. Para el jucaracha, sí, viste, camurciela, borrata, pero para esto no. Ya te repito, en la semana fueron impresionantes siete, en un lapso de 100 metros, agarrar siete alacranes me parece que es mucho. Pero no, no, todavía no se recomienda nada. Me imagino que después va a haber una reunión de consorcio donde se hablará y se irá qué temas seguiremos a seguir, qué pasos a seguir.